Yo soy Samantha Arteaga, me encuentro lista y con la mejor actitud para presentarle de lleno el pronóstico del tiempo y no les sorprendan las condiciones. Y bueno, le platico que para esta jornada en Guadalajara el termómetro reporta nuevamente alcanzar una máxima cerca de los 28 grados centígrados. Tendremos una sensación térmica bastante calurosa, pero cada vez empieza a disminuir más la precipitación de lluvia, aún así no se descarta. Se espera lluvia moderada para esta jornada, la temperatura inicial cerca de los 17 grados, esas mismas condiciones también se esperan en Lagos de Moreno, reporta alcanzar los 27 grados. Y esta mañana están despertando con una mínima cerca de los 13 grados, Chapala una máxima cerca de los 26. Mientras que en Ciudad Guzmán pronóstico de lluvia dentro de un 40, 50 por ciento de precipitación y cielo mayormente nublado la mayor parte del día, alcanzando los 25 grados. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta. Le platico que las playas se benefician de una sensación térmica bastante agradable, ya que para esta jornada el termómetro reporta alcanzar una máxima cerca de los 31 grados. Una sensación térmica bastante calurosa, incluso la temperatura mínima está en aumento, alcanzando los 26 grados. Mientras que Tepic y Colima la máxima estará oscilando cerca de los 29, 30 grados centígrados. Le recomiendo que use ropa ligera. Por el momento Aguascalientes se aleja la posibilidad de lluvia para esta jornada. Se espera cielo mayormente despejado y soleado, alcanzando los 27 grados centígrados. Yo soy Samantha Arteaga, pero antes de despedirme le quiero compartir esta frase. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de hoy.